Los participantes de la pesca extrema realizada por segunda ocasión en Tena se enfocaron en un solo mensaje, evitar la utilización de explosivos y químicos para pescar en los ríos de la provincia. Una pesca sana, una pesca que no es fácil, es muy complicada, por ejemplo, a mí mismo le estaba traiendo un bagre grande, se me zafa, luego me pica otro, se me zafa, entonces es una adrenalina que le fluye en la sangre de uno. Lo que busca este grupo de amigos, en esta jornada a la que se sumaron el municipio de Tena y los estudiantes del Colegio San José, es demostrar que sí se puede pescar sin necesidad de utilizar métodos destructivos. Hemos diseñado unos rótulos que les entregamos a cada uno de los equipos, para que vayan y en el lugar en el que estén pescando, puedan exhibir y la gente del lugar sepa qué es lo que están haciendo. En estas jornadas no está en juego la disputa de un primer lugar, sino el compromiso de cuidar los sitios donde se capturan los ejemplares, para con el tiempo mejore la pesca. Al final teníamos 18 bagres en una piolita, con esos 18 bagres hacíamos alguna cosa, pero ¿qué hicimos? Soltarlos. Es algo hermoso, ¿por qué los soltamos? Porque sabemos nosotros que a la vuelta de unos años esos pescaditos están grandes, han desarrollado y podemos nosotros alimentarnos de ellos, mano. Recordemos que el uso de explosivos, barbasco o químicos para la pesca está penado por la ley ambiental, pero aún no se conoce si existe sancionados. Lo que sí se sabe es que algunos ciudadanos, especialmente de la nacionalidad quichua, han perdido parte de sus extremidades por utilizar explosivos para la pesca. Que todos hagan conciencia del daño que se causa al utilizar explosivos y que ya dejemos de hacerlo. Los organizadores tienen como objetivo que este concurso de pesca extrema trascienda a las autoridades para sensibilizarnos y generar políticas públicas que se apliquen en el territorio, con fines de conservación. Ustedes han sido partícipes de la exposición de peces que hemos cogido sin dañar, sin dañar especies pequeñas, porque ustedes han visto que son peces grandes, de buen tamaño, de buena contextura. Ahora solo esperan que este segundo llamado de conservación de los ejemplares de los ríos, tanto las autoridades cuanto los cirueranos busquen estrategias para erradicar las prácticas en la pesca que contamina y destruyen muchas especies de los afluentes en la Amazonía. Juan Sarmiento Inunque, Ecuador TV